1.25 de la tarde y le damos la bienvenida a Ricardo el Gato Arce y toda la información deportiva aquí en 90 minutos porque Gato América regresó a Cali siendo campeón de la Copa ESPN pero no podrá contar con su público en la primera fecha de la liga. Un abrazo Julián para vos, no podrá contar con público, son dos fechas que América tiene que pagar. Con el patrocino de Café Águila Rua presentamos los deportes en 90 minutos. El jugador Cristian Arrieta, lateral derecho, ya se coloca a órdenes de Alessandre Guimaraes. América sigue buscando un 9 y la primera fecha es a puerta cerrada. El comité disciplinario de la Di Mayor ratificó la sanción de dos fechas a puerta cerrada y la multa económica para América que estrenará su título sin público. Así las nuevas caras escarlatas se alistan para el juego de este sábado a las 8.15 de la noche frente a Alianza Petrolera. Hay mucho profesionalismo, hay experiencia, hay juventud, entonces todo eso complementa y hará que hagamos unos buenos torneos. Mucha gana, ilusionado y bueno, esperamos prepararnos bien esta semana para llegar a ese primer partido de la mejor forma. Pese a la ratificación de dos fechas a puerta cerrada, los jugadores invitan a sus hinchas para comprar los abonos. Nosotros en la cancha damos lo mejor de sí y el apoyo de ellos es vital para nosotros. América confirmó al lateral Cristian Arrieta, quien llega del envigado, como su novena contratación para la Liga y Copa Libertadores. Gracias. 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 Gracias.